Después que Sebastián Marcet rinda declaraciones, el ministro de gobierno Eduardo del Castillo negó estos dichos defendiendo a la policía boliviana. Al respecto, el diputado radical Héctor Arce argumentó que estas declaraciones solo ratifican que esta autoridad debe presentar su renuncia porque daña la imagen internacional de Bolivia frente a la lucha por el narcotráfico. Yo lo veo extremadamente nervioso, preocupado, afligido a Eduardo del Castillo. Hay algunas frases que nos ha llamado poderosamente la atención. Primero, dice, me han ayudado a salir. ¿Quién tiene información sobre inteligencia? La Policía Nacional. ¿Por qué no dan nombres? Segundo, Castillo dice que había un policía secuestrado. Marcet dice que nunca hubo un secuestro, nunca se secuestró a un policía. Entonces, ¿qué diga Eduardo del Castillo nombre y apellido? ¿Quién fue el que fue secuestrado? ¿Cuántos días estaba secuestrado? ¿Fue torturado, golpeado? Nunca ha dicho. Tercero, habla de 400 mil dólares, que solamente 100 mil dólares se declaró que se aclare. Entonces, yo no sé qué espera lucharse para destituirlo a este ministro, definitivamente. En discusión se está boconeando con un narcotraficante, un ministro que ya le ha puesto en duda su aptitud para ser ministro.